En realidad el Día de la Visibilidad Lésbica es mundial, es el 26 de abril, pero la comunidad lésbica argentina decidió, digamos, conmemorar este día por el asesinato de Pepa Gaitán, es una chica que vivía en Córdoba que fue asesinada por el padrastro de su novia, y entonces, bueno, se conmemora este día un poco por eso y también por otras luchas que estamos llevando a cabo, entonces nos hemos convocado aquí para hacer un día que también, además de poder reclamar ciertas cuestiones de derechos y reclamar justicia, también poder expresar con alegría las cuestiones artísticas y sumarnos con mensajes comprometidos. Ahora, 18.30, 19, vamos con una caravana de gente que vamos a pasar por diferentes lugares de acá del centro y, bueno, después terminamos el recorrido acá y va a haber bandas de mujeres, así que, bueno, están todos invitadas. Nosotras dos somos parte de la colectiva feminista Berta Cáceres y sí vamos a estar comportando un poco, serigrafía, trajimos libertad para Iggy y otro para Pepa también, así que, bueno, nada, compartiendo un poco. Imagino que mañana también se sumarán a la marcha de las mujeres, son como días muy especiales, ¿no? Sí, sí, ni hablar, hay que acompañar a la lucha, todos los días en realidad, pero bueno, el Día de la Mujer y el día de todos los días de todos vamos a estar moviéndonos para seguir haciendo justicia y, bueno, en este caso, pedir libertad por Iggy y, bueno, y por todas las mujeres presas. Iggy lo que pasó fue, es cordobesa, ella estaba, de repente fue atacada por 10 hombres, en defensa personal sacó una navaja que ya tenía hace tiempo porque en ese barrio es donde se sufre una estigmatización mayor en cuestiones de disidencias sexuales, en cuestión ese individuo muere, ella en condición de, estaba muy mal por los golpes y demás, hace la denuncia, declara, eso en la denuncia casi que no aparece y es el día de hoy que hace ciento y pico de días, 120, no sé cuántos días ya van, que sigue presa. Y claramente nosotros del Movimiento de Mujeres y demás decimos que además de muchas otras cuestiones, por su condición de mujer y por cuestión de clase y demás, que es hoy por hoy que está presa, por una justicia que es patriarcal. Hace mucho, mucho tiempo. Y la idea es que se sepa también que este 7, que lo estamos implementando desde el Movimiento de Mujeres, cuando hablo del Movimiento de Mujeres hablo de los movimientos feministas, no solo de los movimientos de derechos de homosexuales, digamos, y estamos intentando, esto está desde el 2010 implementado, esta es la primera vez en Tandil que se realiza esta actividad y nos parecía importante, además de visibilizar que una de las consignas que es la heterosexualidad no es destino, que es, bueno, las mujeres podemos también elegir vivir nuestras sexualidades, nuestros cuerpos y nuestras relaciones afectivos sexuales también con otras mujeres o ser bisexuales, digamos. Hablar también de la autonomía de las decisiones y, bueno, y no solo reivindicar y atajar estigmas y maltratos, sino también poder pensarnos como mujeres felices con opciones, con autonomía en nuestras decisiones y en nuestros goces y en ese sentido también reivindicar la lucha de hace años, histórica, digamos, de los movimientos de las disidencias sexuales y de los movimientos feministas, creemos que este es un resultado y es un resultado que tiene que seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.